Ante esta terrible tragedia ambiental han surgido diversas dudas en cómo puedo accionar, qué puedo hacer, cuáles serían los primeros pasos. Felicito a todas y todos por esta preocupación, pero lo primero de todo hay que tener mucho cuidado. Exponerse ante estos componentes químicos que son los hidrocarburos pueden afectar tu salud. Primero, te puede generar irritación en los ojos, la nariz, la garganta, dolor del cuerpo y de la cabeza. Recuerde muy bien que todos estos componentes se absorben en la piel entre un 20 a 40 por ciento y eso posteriormente puede afectar a tu salud. Ante ello, si aún quieres ser voluntario, prepárate con todos los equipos y vestimentas apropiadas para poder trabajar. Te recomiendo no exponerte estar más de media hora en un trabajo continuo. Cada media hora tienes que salir del lugar y respirar por lo menos una hora para evitar cualquier tipo de efecto secundario a base de estos químicos. Segundo, si ves a un animalito que se encuentra con esta desgracia, lo que tienes que hacer uno es llamar a CERFOR o algún especialista en especies marinas. Pero si no hay remedio, nunca lo agarres con tus manos. Nunca lo hagas. Recuerda que son especies muy sensibles. Si tienes una tela, enróllalo y llévalo a un veterinario especializado. No se te ocurra llevártelo a tu casa y lavarlo con algún detergente o jabón. Eso lo puede incluso morirse rápidamente. ¿Ok? Son muy sensibles con la piel. Comunícate inmediatamente con CERFOR. Luego, haz la denuncia con la OEFA y publica todo lo que está pasando a través de tus redes sociales. Por mientras, son estos breves consejos que te doy en que tengas mucho cuidado a la hora de ingresar y tratar de apoyar en la limpieza. Cuídense mucho y sigamos avanzando con fuerza y por nuestra parte, utilizaremos la ciencia y la tecnología y diversos medios para poder implementar la tecnología adecuada para poder salvar nuestra costa peruana. Sigamos avanzando con fuerza. Y para adelante.